¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Amigos, seguidores de Canal Sierra de Cádiz, estamos esta noche en Ubrique, donde van a dar comienzo en tan solo un breve espacio de tiempo, la feria y fiestas de este 2018. Está la Plaza de la Estrella, como están viendo, llenita de gente, no es para menos, viene a pregonarnos las fiestas Modesto Barragán, que es natural de Ubrique, muy querido entre los ubriqueños, que ha levantado pasiones en las redes sociales con el hashtag Piel de Ubrique, que ya les digo yo, por algún conocimiento que tengo, que esta noche va a ser también muy importante. Háganse ustedes también colaboradores de esta noche mágica con el hashtag Piel de Ubrique. Para toda la sierra estamos encantados de compartir con ustedes esta feria de Ubrique, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, con su delegación de fiestas y con muchas firmas, que hacen posible que les llevemos a sus casas la magia de las fiestas de la Sierra de Cádiz, que no son pocas, todavía nos quedan muchas por compartir este verano, este coletazo final del verano con todos ustedes. Esta noche, como decimos, va a ser muy mágica, van a poder ver ustedes en directo desde sus casas tranquilamente, con todo lujo de detalles, el pregón de Modesto Barragán, un pregón muy trabajado, hecho con mucho cariño también para su pueblo y que vamos a disfrutar, pero no será solo lo que veremos esto, porque a lo largo de los próximos días y también hasta el sábado que termina la feria de Ubrique, van a vivir con nosotros muchos momentos especiales. Y es que es una feria con un ambiente también extraordinario, lo que, bueno, pues ustedes van a ser también muy protagonistas. Nos encanta acercarles todo lo que es la cultura, las fiestas de nuestra queridísima Sierra de Cádiz y solo deseamos que ustedes de verdad lo disfruten, disfruten de todo lo bueno que tenemos para ofrecerles en Canal Sierra de Cádiz. Nos vemos en un momento, que me voy al escenario, no les digo más. ¡A la Feria! ¡A la Feria! desde tu casa toda la pelea por la sierra de Cádiz como el palopeña